¿Quieres ver como hice la casa de mis cullitos? Pues quédate al video y empecemos con el intro y vamos a empezar! ¡Woo! Pues chicos como les dije el día de hoy vamos a hacer una pequeña casa para los cullos De hecho ya hay que ir en la casa de los cullitos pero lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más grande Con otra rejita que tenía yo, estas que usan para colar cosas en los pianguis, mercados o en algo, unas cosas De hecho esta la ocupamos para colgar pequeñas cositas pero lo que voy a hacer es agrandar un poquito la casa La voy a hacer de este tamaño para que esté de allá, acá voy a quitar la silla, voy a quitar esto Quiero quitar el mueble para ponerla aquí pero no sé dónde poner las cosas, no sé dónde poner la impresora y todo Pero bueno de hecho tengo un rejado en mi cuarto, como pueden ver estaba haciendo unas cosas Pero también aquí quiero enseñarles el acuario para que vean como va antes de empezar el tutorial Pues ahí está la guppie hembra, ya cambié, a ver como se llama, el neón y mejor metí aquí la guppie, las gambas también De hecho déjenme quitar tanto el tripié, ahí está perdón, y vean, ya hay como se dice, ya hay piel de gamba, eso quiere decir que las gambitas están súper súper bien De hecho cambié también el discusor de CO2, se hizo otro casero con una, no sé cómo sería Pero ahí está, déjenme checar porque siento que la cama está sucia, déjenme ver Creo que Sí, la cama, sí chicos, la cama está, estaba sucia Lo primero que tenemos que hacer es medir lo que necesitamos, yo voy a hacer lo que es, son uno, dos, tres, cuatro cuadros Y corto aquí esta parte, toda esta parte, a ver, déjenme enseñarles, voy a cortar toda esta parte, o sea, voy a contar desde uno, dos, tres, cuatro Y cortaré esta parte, también de acá, uno, dos, tres, cuatro, y cortaré esta partecita para que quede lo largo Voy a ocupar unas cosas que tengo ahí, bueno, una parte larga que está ahí, de hecho ahí está tu podillo en la casita De hecho, pues vean, tengo un regadero en mi cuarto, porque estos son bien cochinos, se empiezan a escarbar Pero con lo que la remuneración que les voy a hacer van a ver, van a ver que van a estar bien Voy a ver si puedo conseguir a serrino bruta Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer chicos, es cuando ya tengan la medida con unas pinzas como estas Estas son especialmente para cortar metal, clavos, todo eso Pues ir cortando los cuadritos, por ejemplo Que necesitamos, o si no simplemente con esto, y lo van doblando a la medida que quieren Si no, vean, yo ahorita les voy a enseñar, así que voy a ver donde pongo la cámara Para que vean como yo le hice la primera vez que hice en mi casita Ok, la voy a poner aquí tantito Bueno, déjenme checar donde, donde la puedo poner chicos, déjenme ver Creo que la voy a poner tantito en la casita de los cuyos Creo que sí No, no se queda, no se quiere quedar quieta Así que lo que voy a hacer es lo siguiente Ahí está Perdón por el tirado en mi cuarto, pero estaba haciendo unas cosas para el canal Estaba haciendo unas sorpresas, pero no pude y ahora mejor lo voy a comprar lo que iba a hacer Lo primero que vamos a hacer es cortar las medidas que les digo Yo voy a usar cuatro cuadritos de esta rica, o sea, un, uno, dos, tres y cuatro cuadritos Hasta aquí corto esta parte Así que primero con las pinzas vamos a cortar o tratar de cortar lo más posible que se pueda Por ejemplo aquí Apretamos con fuerza Ahí está Lo mejor si voy a usar el cerrucho Así que esperenme, voy a cortarlo bien con el cerro, con el arco Y volvemos en un instante Chicos ya corté la parte de aquí Perdón si se ve así feo el video Es que se fundió mi foco y mi foco era borrador Y le puse estos económicos, ya voy a comprarle más focos O mejor lo que voy a hacer es comprar tía leds Y las voy a poner en toda esta parte para que se vea bien la luz y haya más luz Pero bueno ya corté aquí con la cegueta O arco como le quieran decir Los cuatro cuadritos que necesitamos Vean Es uno Uno, dos, tres, cuatro cuadritos aquí Como pueden ver Y también pues ya está cortado de este lado Así que Lo que voy a hacer ahora Es doblarlo Si lo doblan es más fácil que cortarlo con las pinzas Aunque les voy a enseñar Cómo hacerlo bien Así que voy a poner el tripié por aquí Voy a poner como tipo cámara lenta En lo que yo hago Los cortes para que quede súper súper bien para los cuyos Chicos una vez de haber cortado O hacerles una pequeña ranudita con las pinzas Lo que vamos a hacer ahora es doblarlo A la mitad o en la forma que ustedes quieran Yo voy a hacer de la siguiente forma Ahora vean Lo voy a poner recto Y lo que voy a hacer es empezar a doblarlo Con mucho cuidado Eso así Vean Uno Así con mucho mucho cuidado Tiene que hacerlo Lo que voy a hacer es empezar a doblarlo Y aquí como ven chicos, como lo vamos doblando se van zafando las estas, así que poco a poco Vamos a ir haciendo este corte, es corte limpio, no tiene, bueno no tiene eso, pero esto va a ir en la parte de abajo Estas puntitas van a ir en la parte de abajo, pero así es como lo tienen que hacer con cada uno de los lados de la reja para que quede bien Yo voy a poner pausa en el video en lo que termino de hacer esto y luego les voy a enseñar como montarla Voy a quitar todo eso y volvemos en un rato más Chicos, ya terminé de cortarla, ya terminé de cortar la medida, vean Son las mismas medidas que tengo ahí, que son 4 cuadritos, vean, no se andan mucho, ya vieron 4 cuadritos, nada más que se ve más alto por la base de malea, pero si ahí está, ahorita ya salió el topo y yo De hecho pues son bien nocturnos los dos, las rositas están por ahí, ahí está ya el avión Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a desarmar esta jaula, voy a quitar todo Y los traigo, los voy a dejar en la jaula de arriba Para que estén ahí mientras yo les acomodo todo, veo como hago una base y veo como la tapo y todo Para que estén bien por el momento, así que chicos volvemos en un rato y les enseño como va quedando la casita Bueno, la mansión de los cuyos, porque casita, mansión, casita, mansión Los chicos, nos vemos en un rato más Voy a desarmar la casita medio y ahora lo que viene es lo más, un poquito complicado Porque este tipo de alambre tiene como, no sé, fibra de vidrio Ya que, vean, mis manos están bien y ahorita que empiece a juntarlas Las estas, voy a aparecer con los dos cortados, así que voy a poner unos guantes Así que esperen un ratito, en lo que vuelvo así de volar Así vean, así Los defectos de edición a la una, a las dos y a las Y aquí tengo los guantes, voy a agarrar esta alambre, como les comento esta alambre A ver si enfoca bien la cámara, o se ven Tiene como fibritas, no sé Pero bueno, no me voy a arriesgar, porque es de, otra vez, eh, perdón por eso Otra vez, ahí perdón, perdón, si iba a caer otra vez el tripié Pero la otra vez, cuando hice este a casita la primera vez Este alambre me cortó, muy feo los dedos Ya ni este que es más duro y tienes que poner un poquito más de presión Perdón por los movimientos de cámara, es que estoy arreglando tripié Creo que ahí está, ya quedó Y ahora lo que vamos a hacer es, con este alambre Y amarrando en estas partes, para ir juntando la jaulita Eh, yo os recomiendo mejor los chinchos de plástico Ya que este alambre, pues puede lastimar los cubitos Bueno, no lo lastiman, ya vieron que los cubitos los tengo de hace un mes Pero Vale, pero yo os recomiendo mejor los chinchos Son más estéticos Y nada más Así que chicos, voy a empezar a amarrarlo Y nos vemos en un rato, para que vean como va quedando Como quedó Y pues ya, ya quité las cosas que estaban ahí Ahí tengo mis tenis, todo Ahí va a quedar como por Por este cuadrito, más o menos Pero bueno chicos, vuelvo en un rato Les enseño como quedó Y como va lo demás Así que, nos vemos en unos segundos Chicos, ya, ya terminé de armarla Ya la pegué Bueno, ya le puse su... El alambre Y pues ahorita está así Vean, ya quedó aquí Hechos de casi dos cajones Uy, que rame que es un poquito cansado Pero vean Es el doble de grande Que esta Que la casa normal De hecho, aquí está el tepullo Y la rosita los puse así Porque no se me vayan a salir Ya se quieren salir y es así Pero bueno, chicos, voy a poner Perdón por el movimiento de la cámara Voy a poner lo que es el... La tela que les dije Voy a ponerles La casita aquí arriba Tal vez con esta Les haga otro piso O sea, los puedo hacer así No sé, ya veré Ya veré como... Ya veré que les puedo hacer Con estos Las rejitas que quedaron De la casita anterior Pero bueno Vamos a ver que más hago Y nos vemos en un rato más Pues chicos Ya terminé la nueva casa Para los cullitos De hecho, vean Ya está más grande Ya tiene más cosas Ya acá tiene el bebedeo Casero que yo le hice Déjenme ponerle el flash Porque sí, vean Ahí está Ahí está este tepullillo Aquí está otro bebedero Ahí está su casita Rosita está ahí arriba Y aquí está su portaeno Casero que yo les hice Se lo iba a hacer con una reja Pero no me quedó Y me dejé Créanme que casi me cortó Bueno, casi mentí una barra Pero bueno Lo bueno es que no fue Porque créanme que es un dolor inmenso Pero vean Aquí van a estar bien Ya la casa es el doble de grande Como antes Porque vean Son dos mueblecitos de estos Que puse ahora De hecho Este móvil Lo iba a poner Para mi computadora No, mejor Alguna de madera Compro todo y lo hago De hecho Le puse Una bolsita De estas de basura Para que La humedad No se traspasara Ya que es cartón Lo que está debajo Pero vean Aquí está tu pollillo Hola tu pollillo Te pollillo Gordo Pero el te pollillo Ya reconoce Mi Mi Silbido La resistencia Es la que uno No tiene mucha confianza En mi Pero bueno Así es como quedó La casita Les comento Que le puse Bolsita de basura La negra Bolsa de basura negra En todas partes Vean Allá atrás tiene Aquí al lado Aquí Y también ahí Es cartón O sea Con una base de cartón Hice casi toda la base Y pues ya Es lo único que hice Les comento Esto tal vez sea provisional Voy a comprar un plástico especial Que he visto No se como se llame Se llame Pero he visto Que lo ocupan mucho Para promocionar cosas Y pues voy a tratar De comprarlo Pero vean Así es como quedó Mi cuarto Después del desmán Que hice Pero bueno chicos Esta es la nueva casita De Topoyillo y Rosita Como les comento Uno de mis compañeros De la Legión Blue Me va a encargar Por un tiempo Su Cuyita Ya que Pues tiene otros proyectos Y no tiene tiempo Para cuidarla Así que me la va a encargar Por un tiempo Y pues Vamos a ver Que tal se da Vean ahí esta La Rosita Tratando de agarrar Su comida Le voy a hacer Su ensalada Voy a comprarles Verduritas También voy a hacer Un video sobre Alimentación De Cuyos Para que vean Todo lo que Necesitan comer Toda su dieta En si Y pues bueno chicos Muchas gracias por ver El video Espero les haya gustado Los dejo Con Topoyillo y Rosita Para que vean Su nueva casita De hecho Les lave sus cobijitas También porque Ya estaban muy mugrosas Y olían mal Y le saque El periódico Que tenían ahí adentro Le cambié Casi todo el periódico No le hice mucho Porque la verdad Luego ven que Está aquí tirado todo Pero lo que voy a hacer Es comprar serrín O Hay un Como Como se llama Como pellets Digámoslo así Que están hechos De periódico Parecen rollitos De periódico Y dicen que Esos sirven mucho Para ellos Y se pueden reutilizar Nada más que No saben que convenga eso Pero bueno Aquí está Topoyillo Ya de repente Se deja agarrar La que no se deja agarrar Es esta La Rosita Vean Aún se echa a correr Mientras Topoyillo Nada más se hace para atrás Pero no se echa a correr El Topoyillo es más dragón Pero si chicos Vean La diferencia entre Rosita Y Topoyillo O sea Rosita Yo digo que si Ya está bien Bien embarazada Vean Está bien Esta nueva casita Ya que como está más grande Van a tener más movimiento Vamos a evitar lo que es Que engorden Y pues van a tener Les voy a comprar unos juguetes O voy a hacer unos juguetes caseros Para ellos Para que no Para que jueguen Como les digo Pero ya Creo que ya les voy a dar Su primer baño No sé La verdad Voy a checar Pero bueno Ahí están los dos Comiendo sueno Pues bueno Espero les haya gustado Este video Si es así Compartan Denle like Y si no están suscritos Suscríbete La primera vez que pido Que se suscriban Pero espero En serio Que les haya gustado Este video Es un video muy corto De como yo hago Hice Hice las casitas Aún tengo una reja No sé Tal vez en un tiempo Vaya a ser una tercera Tercer piso O una sala de juegos O nada más Lo pongo aquí Como tapita Para que no se salgan O la negrita No venga A tratar de comérselos Pero bueno chicos Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Nos vemos Bye Chau Chau